Hola que tal a todos, soy Blas1227 Un suscriptor, bueno varios suscriptores con los que luego he hablado, me mandan mensajes Bueno, perdón por estar hablando así debajo, pero son las 3.14 de la mañana Entonces para no despertar a nadie, ok Me han estado pidiendo que enseñen la PC que tengo Porque están diciendo que, bueno de unas cosas, de programas y todo esto Que porque algunos corren más rápido Esta otra PC que tengo es la que les comentaba, pero en esta casi no hago videos ni haré videos Si uno que otro, pero no muy seguido, porque esta la utilizo para otras cosas, ok Pero la querían ver y bueno aquí está Tiene 6 GB de RAM Tiene 1 TB de disco duro Y tiene un procesador Intel Core, bueno bla 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 de 230, no Y pues es básicamente eso, tiene Windows 7 profesional Pero les digo que esta computadora la ocupa para otras cosas Está bien, entonces, bueno es que unas personas, varios, unos suscriptores me decían que la pusiera Un video de esta, pero pues eso es todo Está bien, en la mañana voy a subir un nuevo video con, ya de un tutorial Esto es nada más para, en cierta forma complacer, ¿no? a los seguidores que hay en YouTube Y bueno, esto fue todo por hoy Espero y les haya servido a este Alan y a Christopher Lo que me pidieron, ahí está Yo soy Blas1227, cambio y fuera Yo amo al amo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.